Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En el municipio de San Carlos fue capturado un hombre de 36 años indicado de abuso sexual a su hija de 10, en hechos sucedidos en diciembre del año 2018. El pasado fin de semana se realizó en el corregimiento Mesopotamia del municipio de La Unión la conmemoración de una masacre perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2000. En San Luis se inauguró y se hizo entrega oficial de un nuevo bosque de paz para el oriente antioqueño. Hace poco se habían entregado otros similares en Cocorná y San Francisco. A las 10 y 10 am de este viernes cayó el edificio Altos del Lago de Río Negro, una estructura enferma y deshabitada desde el 15 de febrero de 2017, que fue derribada finalmente tras los intentos fallidos por procesos judiciales que terminaron fallando a favor de la Alcaldía de Río Negro. En su silla de ruedas, mujer pretendía sacar cocaína del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro con destino a Madrid de España.